Gente, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como ya sabemos, los participantes pasan por día a día En este caso, pues Hércules y Doña Gloria, como le decía Iván Pasaron por día a día y tuvieron un enfrentamiento, ¿no? Recordemos que Iván criticaba fuertemente a Klopp Yo creo que con justa razón y a más de uno no le cae, digamos, que bien la señora O no le caía bien, porque bueno, pues las fuertes discusiones que tuvo Incluso por ahí hubo unos pedazos donde se acordaron o se mostraron los momentos En que hubo pelea de Klopp con diferentes participantes Caroline, Alexander también Y bueno, esto tuvo un enfrentamiento, un cara a cara, por así decirlo Entre Klopp y Iván Lalinde, ahí se los voy a dejar Espero no me lo tumben el copyright, pero ahí le voy a dejar este momento Este enfrentamiento entre estos dos, este cara a cara Señor ¿Cuál se le quedó por fuera del cartel de las brujas? Que usted diga, ahora sí considero que es bruja Darling ¿Ah? Pero aquí estamos diciendo lo que sentimos, ¿o no? Esto se puso interesante Uy, sí ¿Usted cuál cree que era el más rosquero, cizañoso y ponzoñoso del desávit? Ay, tan pronto acabo de llegar Eh, Alejo Sí Es de la competencia El enfrentado Eso está buenísimo Don Iván Señor Señor Si usted tuviera la oportunidad de dejar por fuera una del desafío que nunca hubiera ido ¿A cuál sería? No, ninguna Todas son buenísimas, nos han dado mucho material Fantástico Hay brujas, hay princesas, hay doncellas Que es la princesa Se acomoda más que un concejal de Bogotá Usted caminando de partido ¿Quién quiere eso? ¿Quién? ¿Quién se acomoda más? Yo Claro ¿Qué? No se acomoda más que estos bósceles de la plaza que compré Oiga A ver, sí Señorita Glocks ¿Cuál de todos los hombres le gustaría para empezar una relación ahorita que decir Ay, que vamos al cine, que gásteme empanada, vamos a hablar mal del resto? Campanita Uy Ay, mía Él no habla nunca mal de nadie Si usted se ha acomodado, este es el presidente Oiga Eso iba a decir, yo, acomodada Pero es que campanita no va por ese lado No, ¿seguro? ¿Por cuál lado? Será, aquí, ¿cómo así? Él es unisex Entonces, para finalizar esto Nos reto a que se den las manitos y se digan algo bonito mirándose a los ojos No lo vayas a morder, que no tenemos sentido Ante todo, te quiero decir que me hagas personal Que es un personaje que yo vi en un reality de televisión Y es una mujer que mostró muchas emociones Y seguramente se parecían en lo reactiva ¿No? Y a eso ¿Qué? Siga, siga No, 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 Glock Claro que lo que dije es verdad Y tengo la capacidad de venir a decírtelo aquí Y tengo los momentos Esos momentos que mostramos ahorita Son los momentos que me despertaban Y como, uy, pero es que Gloria es insoportable ¿No? Y Valentina Y Darling Y Hércules Me han dado listas de cosas positivas tuyas Y tu mamá Cuando estuvimos en la casa de tu mamá En tu casa Estuvimos en tu pieza En tu cuarto En tu habitación ¿No? Entonces ¿Y qué desorden? Así como No Súper ordenada Además tenía su trono para los gamers Para los juegos esos Todo eso Así como se lo dije a Dixon Somos personas todos Todos tenemos mamá Hermanos Papás Y no nos podemos tratar tanto Pero yo digo Si yo no dijera esas cosas de ti aquí Todos diríamos cosas bonitas Y no despertaríamos la pasión Que despertamos con el entretenimiento Así es Y eso es lo que le digo a los televidentes Esto es entretenimiento Y esto es para despertar como toda esa parte humana Las sombras y las luces Y le tengo una teoría ¿Me deja? Tengo un espejo Muchachos ¿Tenemos el espejo ya? Venga Si quiere besémonos Venga papi Venga No pero Gloria Está lindo En serio A ver Que si quiere un beso De aquí De aquí Que no pasen las cosas malas Y mucha gente me paraba ayer Te lo juro Como tres tozonas O cuatro Me dijeron Tiene que ser la gloria Y yo sí Pero tranquila Es un juego Ella es una vieja chévere Seguro ¿Cuántos años tienes tú, Glock? Veinticinco ¿Tienes novio? No ¿Vas a tener novio después de este desafío? Porque con ese carácter tuyo ¿Tú crees que te equivocaste en algo Lo que hiciste en el desafío? Mucho Como todos En la vida Así es ¿En qué te equivocaste? En ser de pronto tan reactiva En dejarme llevar por las emociones En muchas ocasiones Mis actos fueron llevados por emociones Y no por la razón Reactiva Ser reactivos Lo decía Hércules ahorita No te amargues tu desafío Pero nadie se equivoca Creyendo que está equivocando ¿Con Alexander? ¿Te arrepientes de cómo reaccionaste? Totalmente Totalmente Me arrepiento Me arrepiento de haber sido tan fuerte Al momento de juzgarlo Pero fue lo que sentiste Pero fue lo que sentí Y me dejé llevar por las emociones del momento Y la saqué a flor de piel Ojo Alexander tampoco era una perita en dulce No, no, no Haga catarsis Que él era Alexander Usted dijo ¡A tu espérate de mí! Vale ¡A tu espérate de mí! ¡A tu espérate de mí! ¡Che! La costeña Brava Muy brava Ahora ¿Tú qué le dirías a Boniván Después de saber Que peleaba mucho por ti? ¿Qué le diría? No Primero que te admiro muchísimo Desde aquel programa Que decía de precios Que trataba de precios Desde aquel programa Siendo una niña Te admiro mucho Que entiendo que Que es un programa hermoso Y que despierta todas las emociones Y tú haces parte de esas emociones Y te agradezco Todo lo crítico que ha sido conmigo Ha sido De pronto Para Para aprender Y construir esa mujer Que Que poco a poco Yo creo que Como si humilla En un momentito Le dijo a esta viejo Que lo miraba Desde el precios Correcto Venga para acá Venga Le vamos a ver Usted señor Gracias Ahí teníamos este pedazo Este enfrentamiento Este cara a cara Por así decir Lo que tuvieron Hablando un poquito De todo lo que había pasado Las discusiones Iván Lalinde Le dijo que sí Que había sido un poquito Ya muy fuerte Muy Como le dijo En la cara La bruja Y la mala La que criticaba por todo Y la que no le caía bien O bueno Siempre tenía las críticas De Iván Ahí ya se dieron la mano Hablaron un poquito Dijeron que no era personal Que todo quedaba ahí Que simplemente Son cosas de juego Y simplemente Son cosas que se va a llevar Uno también como televidente Que uno ve estas cosas Y dice Hombre Pero esta porque es así Esta porque Insulta a todo el mundo Quiere hacer todo lo que ella diga Una caprichosa Bueno en fin Todas estas cosas Estén pendientes Por ahí también Les voy a dejar un video De lo que dijo Hércules Y bueno del avance Vamos a hablar un poquitico Del avance del día de hoy Y de lo que se viene Para el día jueves Entre el Tino Y el pibe Valderrama Así que Pendientes